Ya sé que juega a verme derrotado en un rincón sin ningún pretexto Ya se me ha vuelto experto en el arte de soñar y perder el sueño ¿De dónde eres? Me matan tu tatuaje de serpiente ¿Con quién vienes? ¿A qué sabes? A de vida transparente ¿Crees en algo? Me acuerdo de ti En el pavimento de oro amanecimos y en el momento en que nos vimos Yo me metí en tus ojos con razón Tomando una cuba libre, cantada en karaoke Y yo me acerqué en la calle de sus yordash con cinturón Me besó con luces de neón Te peinas con superfón Y fumas en tu voz Mujer de los ochentas En mí llueve un poco más que en los demás Oh, 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 oh Sube y baja el corazón como elevador No estamos bien, no estamos mal Así es como nos gusta estar Mientras hay nieve en Nueva York En ti duele un poco más que en los demás